Música Eran las siete de la noche, piloteaba mi nave Era mi tal Superfire Del año 68 Era un día de esos malos, donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, la llevaba a mi espalda Él esconde en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de qué pantorrilla Música 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 que se cree que es más rico que debe venir a engañarme no falla usted por amores debe de levantar este cariño cuente con mi cerebro y si lo que quieres es vencer y me toque es lo que es un texista seducir todavía es lo que es un texista conduciendo a una herida es lo que es un texista cuando se ve una rama es lo que es un texista cuando se ve en el canal me pregunte lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha que se clasera muy sencilla los ojos y fachadas me salió allá en el espejo y se sentaba de lado estaba identizado con el espejo embañado me dijo doble a la esquina iremos hasta mi casa después de un par de texistas veremos qué es lo que pasa para qué describir lo que hicimos en la sombra si basta con resumir que debe ser hasta la sombra y un poco más es lo que es un texista seducir todavía es lo que es un texista construyendo una herida es lo que es un texista cuando se bañera es lo que es un texista cuando se vea el suero me pregunte desde aquella noche ellos juegan a engañarnos se ven en el mismo lugar y la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar y la rubia para el taxi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.